Señoras y señores, desde el Hotel Hyatt Centric, en el corazón de las Condes, damos comienzo a la nueva temporada del programa más exitoso de conversación. Esto es, en la recámara, con su gran animador, Raúl Ernesto Encina. ¿Cómo estamos? A ver, amigos, muy buenas noches. 9 en punto, como todos los días sábados, desde acá. Nuestra tercera temporada desde el Hotel Hyatt Centric, Enrique Foster con Apoquindo. Un restaurante amandín de primer nivel, bistró chef estrella michelano. El único en Chile que ustedes pueden venir y probar algo de nivel. Y el hotel que nos recibe aquí, como todas las semanas, ya está abierto, está todo funcionando. La piscina arriba, el sightseeing, la vista que tiene de Santiago, de primer nivel. Así que muchas gracias, Hotel Hyatt Centric de Amandín. Un gran saludo a Van Trust Capital, gestora de inversiones. También tiene factoring y lo que usted necesite para su plata, donde moverla, que el dólar más arriba, el dólar más abajo. Hay alternativas de inversión a lo largo, no solo de Chile, sino afuera. Así que hágase asesorar por los mejores profesionales. Van Trust Capital. Un gran saludo a Viña Viu Manén, ahí, en el baño de Colchagua, en Santa Cruz. Los mejores vinos, las mejores cepas que usted tiene para ir a recorrer en carro, así como la princesa Lady Viva. Lo hice. Lo hizo aquí nuestro invitado. Así que los invito a recorrer y a conocer Viña Viu Manén. Un gran saludo a un nuevo auspiciador. Ruta 66. Wow, ustedes la han recorrido ahí en California, pero está aquí, en Isidura, Goyerichea, con una barra, estilo New York Style, de primer nivel. Oigan, ustedes se sienten en la barra, pueden almorzar, pueden comer, hacer reuniones, irse a otros lugares muy cómodos. Ruta 66. Los invito y ya vamos a hacer algunas sorpresas desde allá. También un gran saludo a Ruby Tuesday. Nuestros amigos en Aeropuerto Internacional, que estuve el otro día ahí, exquisito. En San Carlos de Apoquindo, con los RIT, con Ruby Tuesday. Excelencia para que usted vaya con la familia los fines de semana o arrancarse con la polola, reuniones de oficina. Un gran saludo también a Sens, los mejores aromas y también a Trek Diseño. Y por qué no decirlo, templanza, aguas purificadas. El día de hoy es un invitado que tiene una trayectoria en televisión, en comunicación. Pero yo quiero presentarlo como que ustedes no lo conocen, uno de los mejores deportistas a nivel nacional en el tenis. Señoras y señores, don Sebastián Cuchillo y seguido. Aplauden. Me tengo que aplaudir a mi amigo. Me encanta el egocentrismo, pero no sé si tanto. Ah, no me he dado cuenta, tipo, así. Oye, qué cantidad de buenos que saludaste, se pasó. Se pasó, ¿ah? Impresionante. No sé si se pueden decir este tipo de improperio en tu programa, pero... O tiene que ser más elegante, más polite. No, no, no. Aquí el invitado es el dueño de casa. Ah, sí. Sí. Bueno, saludo por eso, entonces. Saluda. Gracias. Oye, esto es muy estilo César, no estoy en los santos, ¿no? Sí, bueno, pero tenemos que volver a esa televisión un poco más... ¿Coloquial podría ser? Nos fuimos un poco a la mierda en muchos aspectos, así que yo creo que es bueno correr el cerco y volver a ciertas cosas, de a poco, de a poco. Sí, porque tenemos que volver. Es decir, ¿la esencia del ser humano es rescatar lo que siempre ha sido, o no? Mira, no sé cuál es la esencia del ser humano, pero la esencia del chileno está muy perdida, creo, como sociedad en todo aspecto. Y creo que de alguna forma la batalla que estamos dando a algunos es por volver al sentido común. Nada más que eso. Es lo más simple del mundo. Cosas con sentido común. Creo que este país delira hace rato, delira, y venía delirando hace mucho rato y después cuando vino el estallido social, después viene la pandemia, lo que estamos viendo hoy día son, en todo aspecto, zombies, por todos lados. Entonces, por eso te hablo del sentido común, creo que hay que intentar corregir un poquito y volver al centro. ¿Cuándo nos fuimos a la cresta? Según tu visión, según tu análisis. Tú eres bastante más cabro que uno. Yo creo que es un proceso bien largo. No sé. Yo creo que empezó muy fuerte con las redes sociales, porque se empezaron a generar cardúmenes, corrientes. Es difícil señalar cuánto. Yo creo que ha sido un proceso muy largo de degradación social, cultural. No sé, me costaría decirte cuándo, pero sí nos fuimos a la cresta. Lo que sí tengo claro es el diagnóstico de que estamos en el peor momento, creo, de este país en mucho tiempo. En muchos décadas. En mucho tiempo, sí. ¿Se hostiana y se irre? Yo creo que ni siquiera, mirá lo que te digo, yo creo que ni siquiera en los 70, que fue como el gran momento de la fractura social de este país. Ni siquiera en los 70. Ni siquiera en los 70, porque hoy día tenía elementos que antes no estaban, que son muy decidores. Hoy tenés, como te digo, las redes como amplificadoras de mala onda, de construcción cultural. Pero mala onda, pero también buena onda. Sí, pero básicamente las redes, si bien es cierto, han facilitado mucho la vida, muchas cosas también han dejado una cagada muy grande. Tenía el mundo narco, que antes no lo tenía. Tenía una sociedad, en términos tangibles, mucho más violenta que antes no tenía. O sea, tenía una violencia política antes y todo. Pero bueno, si había delincuencia, entraba un hueón y era como la caricatura. Entraba un hueón en la noche, como con un saco y con una cuestión a robarte de la casa o lo que fuera. Hoy día te agarra un pendejo de 14 años y te pone una pistola en cualquier lado, a cualquier hora del día. Y si tenés suerte, no te pega un balazo, incluso entregándole las cosas. Creo que hay elementos hoy día que lo hacen mucho más grave que antes. Totalmente. En todo aspecto. O sea, Esteán, antes de CQC, ¿tú ya estabas ahí en medio, tenés programa de radio? ¿O el CQC fue la explosión del cuchillo de esa guerra? Ah, sí, la explosión fue el CQC. Totalmente. Sí. Antes hice un programa de radio con el Coteas. No me digáis. Sí, ahí empecé. Tú eras ahí el telonero, entonces. No, hacía un programa junto que se llamaba Gente de Mundo. Ah, tú estabas ahí en Gente de Mundo. Muy de pueblo. ¿Con el Coteas te iban diciendo qué hubo? ¿Cómo está el camarada? Ah, bueno, el Cote tiene su estilo y todo, pero no es un tipo de kibu hoy de eso, pero es un tipo de mundo. Totalmente. De mucho, tiene mucho kilómetro en el lomo. Ahí empecé. ¿Y cuánto tiempo estuviste con el Coteas? Tengo como dos años con él. Ah, harto. Sí, sí. ¿Y después te llama Nicolás Larraín? No. ¿Nicol que te llama para ser un solo? No, no, Nicolás no me llamó, lo llamé yo, para ser honesto. ¿En serio? Sí. ¿Porque tú sabías que iba a existir? No, 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 yo conocía el caiga argentino, que fue un gran referente de siempre, y después, después de eso, cuando se instala en Chile, que fue un golazo desde el inicio, fue un impacto, un fenómeno total, después de que se instala caiga en Chile, estuvo un año y ahí yo estaba en un programa que se llamaba Pantalla Abierta, que era como un noticiero rebelde para la época, todavía el 13, que estaba controlado por la iglesia y todo el tema, como chatada de jugar al noticiero rebelde, pero que se hacía durante la semana, era un franqueado, y los domingos daban se puse, y yo dije, ese es el programa que yo tengo que hacer, y ahí hinché, hinché, hasta que me probaron, y ahí que... ¿Ah, sí, ah? Sí. Sí, ahí recojo una frase de las pocas que puedo recoger, del gran idea, de Nicolás, ¿de las pocas? De las pocas, que me dijo, yo lo hinché tanto porque me probaran, que me dijo, el burro coge por insistente y no por bonito. Y no por bonito, qué buena. Buena frase, sí. ¿Buena relación con Nicolás ahora? No, 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 no. ¿No hay relación? No, está todo mal con Nicolás. Sí, chico. Sí, está todo mal. Bueno, pero la vida tiene vueltas después. Cuando se corren, se pasan ciertos límites y los cercos se mueren a... es difícil de esta altura. Pero no es culpa mía, es todo culpa de él, así que... Yo, en las cosas que tengo culpa, las asumo. Sí, tú eres bien machito para tus cosas. Sí, yo asumo. Cuando yo me mando las cagadas y cuando yo tengo la culpa en lo que sea, no tengo ningún problema, ni de orgullo, ni de ego en reconocerlo. Ahora, cuando tengo clarísimo que la culpa es del otro lado, lo hace... No, perdona. Sebastián, ¿qué edad tenía ahí en CQC? Porque era ahí un cabro... Sigo siendo un cabro, no me ofenden. Sí, ahora un poquito, con más años, pero en esa época, tenía ahí el mundo... Sí, no me di tanto cuenta, lo habría aprovechado un poco más. ¿En serio? O sea, lo aproveché mucho, pero lo debí haber aprovechado un poquito más todavía. De hecho, los argentinos siempre me hueían, me decían... porque toda la producción de CQC en un inicio era Argentina. Vinieron ellas a instalar este programa. ¿Ustedes fueron a grabar allá en la presentación? Claro, y los argentinos cuando yo les contaba, que estaban, bueno, eran bastante guapas, debo reconocerles, pero que me ponía a pololear y me decían... ¿Qué haces pololeando, pibes? Vos sos un pelotudo. Si vos te las tenés que coger a todas, ¿qué haces pololeando? Y bueno, uno era medio tarado en esa época y de repente no escuchaba, pero también lo pasé muy bien. Para ser honesto, lo pasé muy bien. Pero lo pude pasar mejor aún, aunque creo que no tendría lo que tengo, porque me lo habría gastado todo en todo lo que te pueda llegar. Imaginar. Oye, ¿estabas Bianchi, Nicolás y tú? ¿Eran los tres los de la mesa? No, 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 no. ¿No? Era Bianchi, Nicolás y el otro, pero no era yo. ¿El otro? El otro, sí. Ah, ¿el otro? Sí, el otro. Estamos, pero... Ese tiene un complejo conmigo. Siempre ha querido ser yo y nunca le resultó, pero tiene un complejo y permanentemente está preocupado de mí y siempre está hablando de mí y siempre está tirándome mierda. Tiene un complejo porque en el fondo, como podemos venir siempre de tu gris y lo miras desde una caricatura como de un prototipo social y todo el tema, la diferencia es que yo me lo gané todo en la vida, a él se lo regalaron todo, entonces tiene como un... Tiene como una... Soy en el fondo lo que él no pudo ser, pero bueno. A mí me llama la atención, tú llegaste al hotel y la gente te empezó... Partí suavecito, ¿eh? No, no. Ya tenemos 28 portales y la weá. Oye, ya estoy todos los días en un portal peleando con un weá, pero bueno. No, quiero llegar a eso, pero me llama la atención lo siguiente, tú entraste al hotel, cuchillo, ¿cómo estás? Gente que no te conoce te saluda con mucho cariño. Yo en la calle y tengo que decir... ¿Qué piensas tú que la gente ve en ti? ¿Un gallo verdadero? ¿Un gallo no tan verdadero? No, no, no. ¿Un gallo complicado? Yo creo que una... O sea, un tipo brutalmente honesto a veces. Hay mucha gente y de verdad, esto no es cliché, que se me acerca y me dice me encantaría tener los huevos o la personalidad que tenís para decir las cosas que decís o poder decirlo, porque hay mucha gente que lamentablemente no puede decir las cosas porque tiene problemas en la pega, porque puta, viene una generación castrada donde le tienen mucho miedo al qué va a pasar después, a cuáles son los costos y todo. Como yo me crié o yo me eduqué en este... Para mí, Caiga fue una universidad donde nos llevábamos todos por delante y nos poníamos de igual a igual, desde un actor de Hollywood a un presidente de la república ¿Eran tu amigo? Pero me estáis preguntando cosas distintas, me estáis preguntando de... No, no. ¿Adentro de Sebucé? No, no, yo creo que en esa época, además de ser muy chico, era difícil que fuéramos amigos porque había mucho ego involucrado. Yo tampoco soy una persona fácil y en esa época menos. Así que hoy sí, hoy soy más fácil, pero en esa época menos. No, yo tuve más... O sea, tenía mi banda dentro de la productora, que me la fui ganando, la fui construyendo, pero con los rostros, no. Yo te diría que con los únicos que tengo una relación... Con Felipe tengo una relación de mucho cariño y respeto, a pesar de que hoy pensamos diametralmente distinto. Él, entre otras cosas, está por el apruebo, yo estoy por el rechazo. Y tenemos una visión política de lo que está pasando totalmente distinta, pero nos respetamos mucho. De hecho, el otro día hablábamos a raíz de algo, y yo le decía surdo culeado, no sé qué, pues ahí nos cagamos de la risa, pero nos queremos mucho. Y jamás voy a tocar a la gente que quiero, ni me voy a meter en cosas delicadas con ellos, porque hay una historia construida con él, por ejemplo. Y con Gonzalo reconstruí la relación y venimos trabajando juntos hace harto rato, y estamos en una muy buena parada ahora. Y con Iván tengo una relación correcta, correcta. No somos amigos, pero yo creo que dentro de todo, y pensando bien distinto también, yo creo que él me respeta profesionalmente y yo él. ¿Perdito no en la televisión? ¿En un programa, si te dicen que a ti te guste, que tú te sientas cómodo? Tendría que ver desde qué lugar, tendría que ver el formato, puede ser, no descarto nada, pero hoy me siento muy cómodo, muy contento con mi nuevo estatus como de tiktoker. Sí, si te diste el tiktoker. De hecho, fui a una fiesta el otro día, hueón, y era impresionante, porque eran puros pendejos como de 30 años, 27 años, y, hueón, nadie me hablaba de ese concepto, me hablaba de mi tiktoker favorito, tiktok, tiktok, estoy cómodo con eso, estoy produciendo más detrás de cámara, estoy en una parada distinta, ya no tengo la necesidad, hueón, de estar en un programa por figurar, no la tengo, esa hueá ya no la tengo, el reconocimiento y la llegada con la gente ya está, y con las redes sociales, para qué te digo, no, no me vuelve loco, si se da, sí, a lo mejor podría ser ser un panelista en un programa político, podría ser, pero estar como conduciendo, ser el maestro de ceremonia de la hueá, no sé si ya me calienta tanto. Tengo más ganas de decir cosas que hacer que otros hueones hablen, ¿me acacháis? Yo te viste en tiktok y, guau, guau, ¡ay, a Stingo lo hiciste! Pero respetuosa, eso me llama mucho la atención, respetuosamente, siendo directo al grano, lo que no te gusta, pero sin salir de las casillas y volverte loco. ¡Qué lata! Yo pensé que me había salido. ¡No, no, no! Pero no era yo un loco así. No, porque yo no, porque pese a lo que la gente pueda creer, yo no soy un loco, o sea, yo soy frontal, soy muy vehemente en mis cosas, pero trato de plantear las cosas que digo, las críticas que hago, las interpelaciones directas que hago, como al señor ese, con fundamento, no soy una loca que anda tirando al voleo, inventando cosas, no, hay un fundamento. Y tengo una batalla cultural potente por restablecer ciertas cosas en este país, deslegitimar otras que se impusieron de una manera brutal en el último tiempo, y sobre todo tengo una batalla permanente, toda mía, en general, con uno de los aspectos que más detesto del ser humano, que es la gente hipócrita, es la gente con un doble discurso, es la gente que habla para la galera una cosa y hace otra. Ese es como mi leitmotiv comunicacional, si tú querías. Y en este momento en particular donde tenemos a todos estos pontificadores del buenismo y todos estos buenos que hablan permanentemente de lo que hay que hacer y lo que se tiene que hacer, pero con la plata del otro, con el culo del otro, con todo el otro, pero nada con lo de ellos. La verdad que estoy en una guerra cultural potente con eso. Como por ejemplo con ese señor bastante histérico que escribió la constitución, no la constitución, el mamarracho que quieren imponer en mi país, con los señores Baradí, con todos los que se han instalado desde una supremacía moral a decir que el país que teníamos era una mierda y que hay que hacer uno a la pinta de ellos con su lenguaje inclusivo de mierda, con sus posturas de mierda, que la verdad que a mí me parecen una mierda. Y bueno, estamos en esa. ¿Y ellos te responden? Algunos sí, algunos sí, pero en general no se animan mucho. ¿Tú dirías un cara a cara, te han invitado un cara a cara con ellos? Pero con el que quieran. ¿En serio? Con el que quieran de ellos, y lo que pasa es que no se animan. Ah, ¿no te dicen ya, juntémonos en tal programa? No, 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 no se animan, no se animan. Otros sí, otros te contestan de repente por un tuit, pero muy poco. Conmigo en realidad en general se animan poco, en lo que tiene que ver con un cruce de ni siquiera ideas, sino que de hacerse cargo de lo que hay hecho, de lo que he decidido. No sé, como le decía el otro día a ese que nombraste, ese es muy matón y con su histeriqueada, se cree muy guapo, apretando a gente humilde. Y bueno, después de todo el empoderamiento que tuvo, en este delirio en el que estamos como país de darle un tipo de esas características al nivel de poder que le dieron, y decir que él iba a poner la música, que todos íbamos a bailar al ritmo de ellos, que ellos iban a poner las condiciones, tremendo. Pero claro, hoy día ya no está en el mismo lugar, lo tienen fondeado, está metido en una ratonera, no se atreve a salir. Y yo les digo que salga, que salga, que donde quiera. Habemos muchos que tenemos ganas de confrontarlo. Lo que pasa es que están cagados enteros, porque el discurso se les ha ido cayendo a pedazos. Y además vemos en la práctica que todo lo que pregonan tienen a este país en este momento, ya que lo mandan ellos, lo dirigen ellos, lo tienen hundido. El avión nunca despegó, nunca prendió los motores. No, 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 es mucho más que eso. Yo creo que el avión se está enterrando. O sea, un país con un dólar o a más de mil pesos, con una inflación como está, con una inseguridad como está. O sea, lo que digo yo, un país, yo te nombro cualquier país del mundo y te digo, mira, tiene estas tres características. Es carísimo, es insegurísimo. Y además tiene una incertidumbre brutal de lo que va a pasar de aquí en adelante en lo político, en lo económico, en lo social. ¿Tú invertirías ahí? ¿Iría ahí? ¿Harías ahí algo con ese país? Bueno, imagínate lo que es vivir dentro de ese país. Entonces de repente vienen otros hueones de afuera que cobran en dólares, que se dicen chilenos, pero que no están en Chile hace no sé cuánto, y dictan cátedra y aparecen un poquito antes de las elecciones y mandan sus videítos con polera. Y están otros hueones que les creen a esos hueones y terminan eligiendo a un pendejo de 35 años que parece director de Kitsania o un consejo de curso y que tiene este país como lo tiene. Entonces, bueno, no voy a decir que los señores que estaban antes eran santos. Por supuesto, había muchas cosas que corregir, pero no estábamos ni cerca de lo que estamos hoy día. Hoy día Chile es un país que ya no es grato para vivir como era antes. Yo no me atrevo a salir en la noche como salía antes. Totalmente. Y creo que cualquier persona, cualquier estrato socioeconómico vive lo mismo. Y yo normalmente vivo en una zona relativamente acomodada, pero donde pasan estas mismas cagadas y te pueden poner una pistola a la salida de tu casa. Pero también me tengo que poner en el lugar de un señor o de un tipo que vive en un barrio mucho más bravo, que se tiene que aguardar a las 7 de la tarde porque los narcos empiezan a balear y no le interesa a nadie y nadie hace nada. Y aparecen estos payasos todos los días pontificando, y hablando desde el buenismo y toda la hueá, y te iban a la gente, me digan la mierda misma. Ese señor que se va a comprar con su sueldo y que hoy día su plata vale un 20 o un 30% menos de lo que valía antes. Entonces estos hueones han dejado la cagada. Y llegó la hora y ha salido gente a confrontarlo y decirle las cosas de frente. Habrá, creo, más de un 50% del país que estará de acuerdo contigo y otro que no, pero me da lo mismo. La verdad es que yo nunca vine ni a este mundo ni a esta sociedad a agradarle a la gente, no me interesa. Vine a decir lo que veo. Y creo que esa es la pega también que tenés como periodista, como comunicador. Si te gusta bien, si no te gusta bien, también. Me da lo mismo. Y eso es un poco lo que me dejó caiga. O sea, siempre me importó un culo lo que dijera. Imagínate si me hubiera importado. Si hubiera estado preocupado de lo que digo que lo que no digo. Habría sido un desastre. Un desastre. Un desastre. Me habría cagado si me habrían pasado todos los artistas, en la alfombra roja, chucha. Y si se enoja, y si se enoja Tom Cruise, y si se enoja Al Pacino. Y puta, y si me... No habría hecho nada, me habría congelado. Así que bueno. Al Pacino le hiciste repetir una palabra. No, yo no, te lo diré como ejemplo. Yo no estuve, Gonzalo estuve con Al Pacino, pero yo estuve con varios. Estuve con Quincy Jones, estuve con... Estuve con O.J. Simpson. A O.J. Simpson le dije, Guilty or Innocent. No. Sí, estuve con O.J. Simpson, estuve con O.J. Simpson. Es que ya te miró nomás. Con el traje, con la impronta. Estuve con O.J. Simpson, lo encontré. En todos los canales tenemos el doble... El doble de... Yo no sé, weón, qué van a hacer con tanto doble. Weón, porque este es el país de los dobles. El doble de Shakira. Hay como 52 dobles de Shakira. ¿Qué van a hacer con tanto weón haciendo...? Yo soy el doble de, no sé. Yo a lo mejor mañana me voy a poner, no sé. El doble de, no sé. Y el Beto Cuella está en todas las... En todas las... Un desastre, po, guay. Bueno, un desastre, po. Es un país que se está cayendo a pedazos. Está cayendo. Que en la calle está polarizadísima, las redes sociales, ¿para qué hablar? Y la televisión dando weás todo el día. Y los programas que veis de política con una candidez, po, guay, como si estuviéramos, no sé, en el año 2008, 2010. Y este país está hecho bolsa. Por suerte apareció ahora este programa que hace Gonzalo, que me parece un acierto total. Que es Sin Filtro. Y otros que van a aparecer, pero... ¿Eso lo hace dónde, Sin Filtro? Yo no he ido todavía, pero entiendo que lo hace en Crea. Ya. En Crea, sí. ¿Y ese aparece en qué...? No, Sin Filtro está en BTR, en el canal que tiene Julio César. Ya. Que es el 735 y está por todas las plataformas. Julio César tiene CNN, Chilevisión, BTR, Bio Bio. Está bien. Algo habrá hecho. ¿Tenís buena onda con él? Lo respeto, lo respeto en el sentido de que siempre voy a respetar a un tipo que viene abajo y que construye con las armas que él ha estimado convenientes, todo lo que ha construido y llegar hasta donde ha llegado. Bueno, para mí él es un gran ejemplo que destruye todo el discurso permanente de la izquierda radical. De que no se puede y que solamente alguno... Hay mucha gente que viene abajo y llega muy arriba. Totalmente. Y yo creo que la clave es la constancia, la mentalidad y no parar y no parar y no parar y eso se construye en años. ¿Cachai, no? Sí. Así que en ese aspecto al tipo lo respeto. Hay cosas con las que estoy totalmente en desacuerdo con él, pero creo que es un profesional muy exitoso. Si Julio César Rodríguez te invita al programa que tiene en la noche. Sí, me invitó la semana pasada. ¿Estuviste? No, no he ido, no he ido todavía. Estoy esperando que pasen algunas cosas, pero... Que pasen unas cosas, algo se viene. Sí, vienen cosas muy potentes. Sí, estamos detrás de algo bien potente y estamos, como te dije, estamos dando una batalla cultural muy grande por restablecer ciertos parámetros en este país, volver a poner un poco de cordura. Totalmente. Volver a decir, hola, ¿cómo están todos? Y no tener que hablar como pelotude, no tener que saludar a los ibuprofenes y a los medicamentos y ver autoridades de mierda que en vez de preocuparse de lo que tienen que hacer, pierden el tiempo en las, los, les, weón y toda esa sarta de imbecilidades que ha utilizado de manera siniestra la izquierda radical. Lo mismo con el tema del feminismo extremo y con muchas cosas más. O sea, han hecho una deconstrucción total de la sociedad que si bien es cierto, necesitaba correcciones potentes de mucha weá, pero no refundar todo, porque con ciertos weánes están refundando hasta los monitos animados, los dibujos animados. O sea, además, como te digo, con una autoridad, no sé, ganada en qué. Entonces en un momento llega el país y le entrega el timón y le dice, bueno, dale, sí, en realidad ustedes son lo elegido, ustedes tienen razón. Administra usted y mira en la que estamos. Pero un gran aporte la tía Pikachu y Roja Pender en... Sí, sí, un gran aporte. ¿En los constituyentes o nada? La verdad que, bueno, cuando apareció la lista de los que venían, o sea, cualquier tipo que medianamente pensara sabía que nada bueno podía salir de ahí. Y te cayó cantando el plurichile, el pluricielo a tu lado. Mira, compadre, yo te voy a decir una cosa. Como todo en la vida, ¿alguna vez en tu vida, cuando hiciste algo desde la rabia, desde la mala onda, desde el revanchismo, te resultó bien? No puede haber un resultado positivo. Nunca. No, sí. ¿Alguna vez algo que empezó mal terminó bien? No. Bueno, ¿cómo empezó esa weá? ¿Cómo empezó? Ni siquiera vamos a entrar al análisis de cómo se generó, sino que cómo empezó. ¿Cómo fue la instalación? Con una mujer como la Elsa Labraña matoneando a la señora que estaba a cargo de liderar y animar y coordinar la ceremonia. Hicieron callar a los niños que cantaban el himno de la nación. Ah, eso lo hicieron callar a los niños. Hicieron callar a los niños. Ahora, cuando hicieron el cierre, que fue un blanqueo de imagen asqueroso, cantaron dos veces el himno. La bandera puesta ahí. La bandera puesta ahí. La bandera, que es lo que menos les importa, ponen todos sus trapos, trapos, antes de la bandera chilena. Entonces, ¿esos hueones van a escribir la constitución de mi país? ¿Esos hueones van a escribirla? Que hoy día la estamos dando, la foto ya es viral, Evo Morales. ¿Tú crees que yo me quiero parecer a los bolivianos? ¿En algo? O sea, ¿tú allí vas a Bolivia? Sí. Yo he ido varias veces a Bolivia. No me quiero parecer en nada a Bolivia. En nada, hueón. Los respetos, ya, ok, perfecto. Un pueblo, hueón, soberano y todo el tema. No me quiero parecer en nada a Bolivia. Pero estos hueones vendieron... Cada país tiene su identidad también. Por supuesto. Además, y la mía y la de nosotros está muy marcada y está lejos de ser eso. ¿Qué dice esta constitución en términos de todo lo que es hoy día la innovación digital, compadre? En todo lo que son los nuevos cerebros, hueón, cómo los generan hoy día Estados Unidos, Europa, los Steve Jobs, todos los hueones maravillosos que ha generado los de Amazon, los Marsuk, Invertocio. Bueno, ¿qué promueve esta constitución en términos de eso? No, no hay nada, pues no. Bueno, dale. Es una constitución que nos vuelva a llevar a la estupidez de los 70 y todo el tema. Entonces, pero estos mentirosos, estos hipócritas siguen engañando a la gente, abusando de la ignorancia, apoyados por los artistas y la banda de pelotudos que cada vez que vienen estos momentos se ponen del lado de la gente y después cuando están en el día a día, vamos, córrete al lado que no te quedas muy cerca. O se le olvidó a los artistas cómo se comportaron cuando la gente de la comunidad ecológica de Peñalolén correteaba a los cuadrones de la toma de Miguel Nasur que se querían ir a instalar ahí. Parece que se le olvidó. Ahí se le acaba a todos los ultrahumanitarios que tienen, a la Malucha Pinto, que quiere a todos los inmigrantes, pero anda, llévale a ser inmigrantes que se vayan a vivir a su comunidad ecológica, a ver si está contenta. Entonces, te reitero, con el culo ajeno somos todos putos, pero con lo de uno es distinto. Y ese es el tema. Eso es lo que tenemos que volver a encuadrar. ¿Cachai? Hay algo que no me entra en la cabeza. No me extraña. Ahora conmigo, bueno, otro más. No, todo bien. Oye, o sea, hay algo que no me entra en la cabeza. ¿Cómo crees que el Partido Socialista, el Partido Comunista y otros partidos que no tengo idea no aceptan que en la macrozona sur siga habiendo estado de excepción? ¿Cómo salvamos nosotros a esa gente? O sea, eso ya es pornográfico. Y el gobierno nada, pues ni nadie nada. Lo que han hecho en el sur de Chile es pornográfico, es pornografía pura, con no respetar lo mínimo que tiene que hacer un país que es el Estado de Derecho. O sea, imagínate un gobierno, un gobierno que, bueno, no puede ni siquiera un ministro de ese gobierno entrar y que lo sacan a balazo y el gobierno no hace absolutamente nada. O sea, ellos son parte del problema. Pero vamos mucho más de fondo. Si es un problema ya, es pornografía pura eso. Pero el problema es mucho más de fondo. En Chile en este momento gobierna y realmente toma la decisión el Partido Comunista. El Partido Comunista es el que manda en la moneda. El Partido Comunista, la ideología más nefasta que ha tenido la historia de la humanidad. Que ha fundido países, que ha matado a más de 100 millones de personas en el mundo. El Partido Comunista es el que gobierna por intermedio de Guillermo Tellier, que tiene hasta oficina en el Partido Comunista con Camila Vallejo. ¿O tú crees que manda Isquia Siche? ¿O tú crees que manda Gabriel Vallejo? Manda el Partido Comunista. La convención constituyente la coordinó de punta a cabo el señor Marcos Barrasa, del Partido Comunista. Entonces estamos hablando de una ideología nefasta que fundió todos los países donde estuvo. Todo lo único que hizo fue hacer desastre y generar pobreza, miseria y más. Y esos son los tipos que hoy manejan Chile. Es que es una hueá de locos. Porque además no eran más del 5% en Chile. Pero con toda esta retórica que armaron y todas estas figuras que te dije, el buenismo, el feminismo, acomodaron todo, pusieron a estos pendejos de Kitsania, que son unos títeres, porque además no están tan distantes del Partido Comunista tampoco, y los que gobiernan son ellos. Es increíble, es increíble lo que pasó en Chile, increíble. Lo que está pasando es lo que estamos viviendo. Igualmente. Y tenemos para... ¿Cuánto tiempo más? Ahora, la votación del 4 de septiembre es clave para el futuro de Chile. Total. Es clave. Es clave para los próximos 30 años de nuestro país. Total. Yo creo que es la elección más importante que ha tenido Chile. Te voy a decir más. Creo que es hasta más importante que la del 88. De si es que Pinochet seguía 8 años más o no. Así te lo digo. Creo que la Constitución es lo más importante que tiene un país. Todas las Constituciones han durado una cantidad de tiempo, la del 33, la del 25. Creo que es fundamental. Y ellos están planteando una Constitución para que nos parezcamos a Bolivia. Es una cosa... es un delirio. Dicen que hay varios estatutos escritos... Que son iguales. Pero copy-paste. En la coma... Sí, los asesores. Hay muchos asesores de constituyentes que son bolivianos. Hay fotos, hay... Bueno, pero yo tengo mucha confianza en que el pueblo chileno esta vez sí va a despertar. No se va a dejar engañar nuevamente, como ya lo hizo en las últimas elecciones. Y creo que el triunfo del no va a ser potente. ¿Tú sabes? Para hacer otra Constitución. Yo no... Eso... Eso... Qué buen... Qué importante. No, no, no. Yo no tengo ninguna duda de eso. Yo creo que... Pese a... A que todo esto nació desde la violencia, que Piñera la entregó de la forma que la entregó y todo el tema, se hizo un proceso democrático y la gente dijo que quería una nueva Constitución. Se tiene que dar una boleta de garantía real, que en eso se está, para que la gente sepa que se va a hacer una nueva Constitución. Y yo no voy a parar, porque estoy seguro que va a ganar el no, a que eso se cumpla. Se tiene que hacer una nueva Constitución. Para que sepan que no va a ser sí o no va a ser... Es que a mí me gusta decirle no. A mí me gusta decirle no por varias cosas. Primero porque el sí nunca le va a ganar el no en este país. No le va a ganar. Qué bueno. Para mí ellos son los del sí y el no en este momento es la gente. De hecho, todas mis publicaciones son con un arcoiris y un no. A mí me gusta decirle no, no me gusta la palabra rechazo. Y bueno, me gusta decirle sí. Sí, pero yo creo que la gente va a dar una respuesta potente y que la gente también le va a pasar la cuenta, porque es absolutamente indivisible, inseparable, este gobierno del proceso constituyente y este borrador, este mamarracho que han presentado. Si la gente está contento con este gobierno de Kitsania, con estos impresentables que tienen fundido al país, es porque me pueden decir, porque ya empezaron con el relato y todo, de que la delincuencia antes estaba. Te voy a tirar dos datos súper concretos. La variación del dólar en Chile en este momento anda en el 24% desde que asumió Gabriel Boric. Si tú sacas el porcentaje de los principales mercados del mundo, la variación del dólar en el mismo periodo, es un 4%. O sea, por lo menos 150 o 180 pesos de la variación del dólar chileno es meramente incertidumbre y la situación interna de Chile. Y eso es un dato, dato mata relato. Lo que pasa es que estos buenos son los reyes del relato. El segundo dato, los delitos graves en Chile, fuente de carabineros de Chile, los delitos graves en Chile y los asesinatos desde que asumió Gabriel Boric han subido más de un 50%. 50%, 50%. Entonces no estamos hablando de baja molía, ¿me entendés? Efectivamente veníamos con un problema de delincuencia muy grave hace mucho rato, pero ahora con esto se desbandó, se desbandó todo. Y votar apruebo es seguir validando, además de todo, de querer ser como los bolivianos, además de todo eso, de validar un mamarracho de borrador, es avalar todo esto que te estoy diciendo. ¿Cachai? Sebastián, 4 de septiembre, 12 y media de la noche, 12 de la noche, yo creo que antes van a ser los resultados, y gana el rechazo. ¿Hay una alternativa? ¿Qué va a pasar al otro día? ¿Se juntan los senadores, se juntan los diputados? ¿Qué pasa en Chile con eso? ¿Viene el presidente y llama a los partidos? No, yo creo que la solución y la boleta garantía va a tener que estar puesta antes de ese día, y yo lo único que sueño de ese día es de darme un abrazo inmenso con toda la gente que va a estar por el no, celebrar, descorchar, como tiene que ser, estoy convencido que va a ser así, y creo que va a ser el primer gran respiro y el primer gran paso para la construcción de volver a tener el país, con cambio, en muchas cosas, pero el país precioso que teníamos, que estos hueones han destruido. Creo que es el primer gran paso, como te decía, y creo que para allá tenemos que apuntar. Me imagino una noche preciosa, creo que va a ser una noche preciosa y estoy convencido que va a ser así. Me parece que la gente va a reaccionar de una vez por todas, y toda esta mentira que instalaron estos hueones siniestros se va a caer a pedazos. Así me la imagino. ¿Qué pase después? Se verá. ¿Qué responsabilidad de nosotros también? Sí, sí, pero ya te dije, estoy convencido que las autoridades entendieron el mensaje, estoy convencido, y que se va a hacer una nueva constitución, pero no esta, no esta hueá. Es tan patético lo que han hecho, tan patético, que hasta ahora plantean aprobar para reformar. O sea, hueón, ¿querís que yo me vaya a comprar un auto nuevo y que me digáis, hueón, cuando lo recibo? Oye, sí, pero ¿sabes que le tenéis que cambiar las pastillas de freno, hueón? ¿Sabes qué puta la embrieta está más o menos? O sea, hueón, están locos. Están locos. Y lo peor de todo es que se pasaron por el aro a Chile. Y la verdad es que si no hubiéramos saltado varios, ¿quién sabe qué hueá hubieran hecho? ¿Quién sabe qué hueá hubieran hecho? ¿Por qué eso es lo que querían? Pero totalmente, hueón. El mayor signo de lo que querían estos impresentables, porque eso es lo que son los impresentables, es el lanzamiento del borrador cuando fueron a Antofagasta. Que a mí me da lo mismo, si se gastaron 400, me da lo mismo. 500 millones. Me da lo mismo, esa hueá me da lo mismo. Para mí lo más importante de eso es que los hueones colgaron todos sus trapos, trapos, y no estaba la bandera chilena. Eso es la demostración clarísima de dónde estaba Chile para esos hueones. Pero nadie levantó la voz ni nadie dijo nada de la bandera chilena. No, saltamos todo. No, no, en ese momento los que estaban ahí, yo digo. Porque no les interesa eso, porque ellos quieren refundar todo, porque hay un espíritu indigenista y comunista, globalista, que está detrás de todo este proceso. Ahora, yo creo que este país se está dando cuenta. Sí. Porque una cosa es querer modificar muchas cosas y otra cosa es ser pelotudo. O pelotudo, perdón, para que no se ofendan los bioprofenes. En los sectores bajos, el apruebo cada vez va bajando, bajando y bajando. Porque la gente lo está pasando como el culo. Porque estos hueones te construyeron abajo, decían, no, lo que pasa hueón es que vivimos endeudados. Oye hueón, da las gracias que te podías endeudar. Hay países que ni siquiera te podías endeudar, no tenés crédito. Han de preguntarle a un argentino, han de preguntarle a un uruguayo, qué tasa de interés tiene para poder comprarse un departamento, comprarse una casa. Si es que se la dan, estamos hablando de 50, 60%. En este país, hasta que estos hueones destruyeran la economía como la destruyeron, compadre, tenía tasas de 4%, 3%. Hoy día, dile a un pendejo de 20 años que se vaya a comprar un departamento. O de 25 años. ¿Quién se puede comprar algo hoy día? Con las tasas como están. Dile a la gente de abajo, a la gente más humilde, a la gente que vive en barrios más populares. Hoy día, ¿cómo viven con la inseguridad que hay, con la inflación que hay? ¿Cómo, cómo, compadre? ¿Cómo? Bueno, esa misma gente fue la que pudo acceder a tener televisor en su casa, a tener incluso hijos profesionales y todo. Tú me podrás decir, ¿a qué costo? Bueno, prefiero eso a lo que viene ahora, que va a ser con una recesión como la que se viene, donde no sé si van a tener para comer, donde además tienen que estar esquivando balas todos los días. O sea, ¿destruiste una guada para qué? ¿Para ser una guada peor? La tormenta perfecta. Pero lo planearon muy bien y los otros se dejaron coger porque siempre han sido muy naifes y porque nunca ven venir nada. El que no apareció nunca más, el minimi de Chávez, el chileno. ¿Cómo se llamaste? Chico, pelucón, que lo alababa todo el rato. Lo que pasa es que estos tipos son geniales porque además se arrojan el hablar por la gente y la gente. Y ya que lo citai a ese, la vez que yo lo vi a ese en una manifestación en Santiago, lo corrieron. Y lo sacaron a patadas de la manifestación. Cuando Daniel Hadwell fue a la Plaza Hadwell, también lo corrieron. Cuando Beatriz Sánchez, esta Einstein, esta Steve Jobs, que nos ha regalado otro regalo de los medios, Beatriz Sánchez, esta realmente física nuclear que nos desborda con su sabiduría, sus números y sus manejos de las cosas, casi al nivel del ministro de Economía. Cuando fue y se arroja que la gente, cuando palestalló social días después, estuvo en la calle y también la corrieron. La corretearon y se tuvo que ir a fondear entre un auto y todo el tema. Pero el pueblo no está equivocado, ¿no estamos equivocados? No, no. Eso habla bien. No, totalmente. Lo que pasa es que acá estos buones son muy vivos. Estos buones secuestraron un legítimo movimiento de descontento por un sinnúmero de abusos que estaban pasando en Chile. Totalmente de acuerdo. En Chile los delitos económicos eran un chiste, obviamente que esa gente se tenía que ir presa y obviamente que había muchísimas cosas que tenían a la gente hasta acá. Lo que pasa es que estos buones son muy vivos. Y secuestraron ese movimiento y después de secuestrarlo empezaron a instalar toda su retórica y toda su jet. Hoy vemos cuál es el resultado de cuando ellos manejan esa jet. Y así estamos. No creo que haya un momento, como te decía, peor para Chile que el que estamos viendo ahora. No sé. Mientras habláis, Sebastián, que yo soy un par de años más viejo que tú. Y un par de kilos menos ahora, 16 kilos menos, así que estamos más o menos equiparados. Yo me acuerdo hace un par de años atrás con mis hijos chicos. Invivible hacer lo que yo hacía con ellos. Salí a la plaza, caminaba, ir a algún lado. Pero si, mira, vamos a hacer un... En Chile en general. Pero vamos, yo le pongo siempre este ejemplo ahora último a la gente. A cualquiera. Tus amigos, camarógrafos, acá, al que sea. Mira, tú te irías hoy en la noche, si yo te digo, te tenés que ir cuando sabés que te tengo un paquete con... Te van a enchecar, no sé. ¿Te irías hoy en la noche a Ucón, a Puerto Varas, por la carretera al sur de Chile? Por ningún motivo. ¿Ustedes irían? ¿Te irías tranquilo por la carretera a Puerto Monta, lo que sea, hoy día a la noche? No. Hace 10 años, hace 5 años, hubierais pensado en un problema para irte al sur, al norte. Hoy yo no me voy ni cagando, compadre, con la inseguridad que hay, porque no sabés qué puede ser, te pueden cortar el camino en el silla, en cualquier lado. Te puede pasar cualquiera. Hoy tú caminás y yo te vayas a meter al centro de Santiago después de las 6 de la tarde. No, se acabó. Bueno. Es decir, invita a tus hijos al centro de Santiago un día domingo, que uno los llevaba. Ver el centro de Santiago hoy día es lo más deprimente y lo más impresentable que puede ser. Todos los centros, a mí gracias a Dios me ha tocado viajar por muchos países del mundo. Todos los centros de los países, Buenos Aires, bueno, todo, del lugar que queráis, son el epicentro de la esencia de la ciudad y del país y todo el tema. Ando hoy día a esa hueá. Parece hueón Puerto Príncipe, parece Haití. En el día, hueón, humo, carbón, hueón, chunchules. Hicieron mierda, todos los negocios hechos mierda, toda la gente que vive en esos barrios con sus propiedades desvalorizadas, todo lo destruyeron, todo rayado, todo hecho mierda, la inseguridad brutal. Entonces, ¿de qué me estáis hablando? La alcaldesa Hassler tiene, parece, algo que quiere hacer. La alcaldesa Hassler es otra vergüenza más. Nada que venga de una alcaldesa comunista, nada que venga de un comunista, de una ideología nefasta que solamente trae miseria puede ser positiva. Nada. Yo tengo una lucha que no es ni siquiera contra la izquierda, nada. Contra el comunismo. Hoy en Chile lo maneja el comunismo. Santiago lo maneja el Partido Comunista con una alcaldesa comunista. Vayan a ver Santiago y vean si les parece eso que tiene que ser una representación de lo que es este país. Te hago un ejemplo. Hago una comparación de lo que era Santiago con un alcalde como Jaime Rabinet, que fue un lujazo alcalde con la mierda que tenía hoy día en el centro de Santiago. O sea, nada que venga de un comunista... ¡Los mequis! Bueno, por eso te digo, nada que venga de un comunista puede traer algo bueno. Nada. Porque en ninguna parte han hecho nada bueno. No, muéstrame un lugar en el mundo donde los comunistas hayan hecho algo bueno. Un lugar. No existo. Bueno, listo. Se acabó la discusión. Pero eso también es culpa de la gente. Sí. ¿Cómo la gente puede haber votado a una mujer, compadre, de hueón, como la Iris Huxley, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama. Iris Huxley. ¿Cómo la gente puede haber votado a un pendejo de 37 años que además de no saber ni dónde está parado, no sabía, compadre, ni al valor del UF, no sabía, hueón? ¿Acuerda cuando le pidieron ejemplos de lo que facturaba las medianas empresas, las grandes empresas que, hueón, pero si por algo le pusieron al cifra? Y después ese mismo pendejo va y nombra a un ministro de Economía que va... Va el ministro de Economía de un país y le dice, ustedes no se preocupen con el alza del dólar si nosotros pagamos en pesos. Me estáis hueviando. Un país que no produce nada. Chile, además de cobre, hueón, vino y fruta, no produce nada. Todo lo importáis. Todo viene en dólares. Y el ministro de Economía dice, hueón, que da lo mismo el precio del dólar. Ustedes eligieron a esos hueones. La gente eligió y son ignorantes. Y se los dijimos todos los tonos. Mostramos todos los videos. No es que sean ignorantes. No saben nada de nada. ¿Me entendió, no? Porque, hueón, los países no funcionan con humo. No funcionan con relato. No funcionan con épica y con la hueá. No funcionan así. Por supuesto que los otros hueones gestionan mucho mejor y tienen que corregir mucho más. Porque tuvieron una manga descriteriado, totalmente despegado de la gente, con declaraciones como de subnormales, como, puta, si está muy caro el metro, levántese más temprano para que, o compren las flores. Descriteriado. Bueno, es descriteriado como ha sido muchas veces, en gran parte, la gente de la antigua derecha, que creo que se tiene que acabar de una vez por todas. Pero de ahí, a elegir unos subnormales, porque eso es lo que son, unos subnormales, que son capaces de poner como ministro de Economía, vuelvo a poner el ejemplo de un hueón que dice que el dólar no influye en la hueá. O sea, no hay un abismo, hay galaxias de diferencia. Galaxias. ¿Cachai? Yo quiero ver el Chile, que el día domingo la gente iba a la vega con sus niños, que podía comprar cosas. Bueno, hay que recuperarlo. Por eso, hay que recuperarlo. No tenemos que preocuparnos nosotros de tirar eso. Bueno, en eso estamos. Para arriba. Hay que recuperarlo, hay que recuperar el humor. ¿Quién puede hacer humor hoy día en Chile? ¿Quién puede hacer humor sin que salga una banda de gente a lapidarte porque dijiste una palabra equivocada? Porque, hueón, es humor. El humor, y mientras más negro, mejor. Yo voy a los funerales y me río con los hueones cuando estamos en los funerales. Hablan, pero... Mira, yo trabajé todo en mi vida. Todo en el stand-up comedy, los funerales. Yo trabajé toda mi vida con el humor negro y con la guionería y todo. Y sé perfectamente diferenciar cuando alguien está siendo filoso, cuando alguien está utilizando el humor negro dentro del humor, y cuando un hombre es mala leche. Sí. Una cosa muy distinta a ser mala leche, malintencionado, que utilizar el humor negro. El festival de viña en los últimos años es todo mala leche. Una vergüenza. Excluyendo a un par, pelo. Una vergüenza. Una vergüenza. Otro pelotudo que es talentosísimo, como Stefan Kramer, otro subnormal que con tal de quedar bien con el pueblo, va y le hace una apología a la primera línea cuando a su familia y a él, yendo al festival, lo cagaron a piedrazo y los pudieron haber matado y todo el tema. Y después por quedar bien, pero va, después para ir a cobrar ocho palos a hacer un evento y terminar sonriéndole a todos los gerentitos del evento y los mismos pelotudos de los eventos que los contratan, que son otros cobardes, ¿cachai, no? Pero igual le hace una apología a la primera línea. Y nadie, y hueón, y este país pasa colado. Y después sube la otra, la Botarito, que le digo yo, que no te voy a nombrar porque si no voy a salir en 20 años. Pero tú sabés quién erí, trabajaste en mi productora y todo el tema. ¿Botarito? La Botarito. La Botarito, ya sabes a qué me refiero. Que era bien guapa de joven, pero hoy día un botero. Que no se bajaba un Audi, que no se bajaba un Audi, que cobraba fortuna y se para en el escenario y dice porque el nuevo Chile que se viene, porque Chile cambió y tirándola. ¿Cuándo hicieron ellos algo por la gente? ¿Cuándo no hicieron más que facturar y cobrar y aislarse en sus paraísos, en Tunquén y todo el tema? Que es muy bien que los tengan. A mí me encanta que a la gente le vaya bien y que tengan plata y que se den la vida. Pero bueno, los hueones con lengüita izquierda y bolsillo derecha me tienen hasta acá. El champán que abierta estuvo una medida hasta acá. Yo fue viral lo que le dice a la Bárbara Figueroa, la embajadora argentina comunista en Buenos Aires. Comunista. No se sabía nada de ella. Bueno, sentada, sentada en el palco de River Plate para River Colo Colo, como una pachá al lado de Don Ofrio, el presidente River, Denso Francesco y toda la paz. Tomando champán, viendo el partido Colo Colo. ¿Está todo bien? ¿Alguien me puede decir? Está todo bien. ¿A los comunistas también les gusta el champán? No, 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 no. Si a mí lo que me molesta, compadre, es que estos hueones instalaron un discurso que se tenían que terminar los privilegios, que se tenía que terminar toda esta casta de gente que tenía acceso a cosas que otros no. Y cuando apenas pueden acceder a eso y cambian elite por otra elite, que es la misma elite de ellos, ¿a dónde están ellos? Ahí, sentada como una tira para atrás. Entonces, en el fondo es mucho mejor, dime, ¿sabes qué? Queremos gobernar nosotros, déjenme, déjenme ordeñar un poco la teta de la vaca a nosotros un rato. Pero no con este discurso que ha destruido este país y la deconstrucción de que los privilegios y la huevada. Qué jo, yo tengo muchos amigos que tuvieron muchos privilegios en la vida. Son unos perdedores que ni te digo, perdedores de aquello. Bueno, porque no te da una garantía tener un privilegio de antes. Si vos no erís trabajador, si vos no erís movido, porque hay muchas formas de que te vaya bien en la vida. Si vos no tenís todos esos atributos, aunque tengáis el apellido que tengáis, hueón, te va a ir como el culo igual. Totalmente. O vos crees que alguien hoy día, yo veo el supermercado, hola, ¿cómo estás? Me llamo Sebastián Isaguirre, vengo de la casta de la... Por favor, ¿no voy a pagar, hueón, los 120 lugas del supermercado hoy día? Hola, ¿sabes qué? Los gastos comunes no los voy a pagar, hueón, porque yo tengo un apellido vinoso, de 2R. ¡Hueón! ¡Hueón! No, oye, ¿sabes qué? Quiero que me dé el crédito porque yo soy tocornal, hueón. Eres un hueón. ¡Hueón! Eres un hueón. ¿Me he entendido, no? Pero estos hueones han construido esa fantasía. Claro. No, no, es que Cristian de la Fuente, hueón, que habla ese hueón. Si es que fue al Grange y... ¿Qué fue al Grange y qué garantía de qué? ¿Sabes cuántos hueones conozco yo que tuvieron el verbo ir en todos lados? Que, hueón, les va como el culo igual porque los hueones fueron flojos o porque no se movieron, otros por mala suerte, por lo que sea. No es garantía, hueón. Hay mucha gente abajo que, hueón, les fue la raja en la vida igual. Ahora, ¿hay que hacer y dar más posibilidades para que a esa gente le vaya bien? Sí, hay que jugar. Pero no, no bajo el mandato, hueón, y los parámetros del Partido Comunista o del marxismo. Porque esa hueá no funciona en ninguna parte. No funciona. ¿Cachai? Sebastián, guau, qué programazo, ¿ah? ¿Sí o no? No, no. Aprovecha porque es un bien escaso. ¿Tú no veis a todos los programas que te llaman? Solamente con gente con más de 60 kilos. Si no, 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 no. De 80, perdón. De 80. No, Sebastián, te quiero. Hay algo para entregarme aquí. Oye, guau, estoy, bueno, estoy pero anonadado con todo lo que hablaste. No hay nada que uno diga, este hueón está hablando tonteras, estupideces, nada, hueón. Todo es una, va de acorde, hueón, con lo que está pasando. Si al final es, mírenlo, punto. Mira, nosotros lo que estamos tratando de hacer, y somos una banda ya cada vez más grande de gente, es de, con este discurso mío y otro, porque yo no soy el único, y hay otras cosas también muy interesantes que plantea otra gente, de salir a confrontar este relato que impusieron estos hueones. Estos hueones impusieron un relato y lo impusieron como les gusta hacer las cosas a ellos. Imponer, porque ellos hablan de democracia y todo, y de tolerancia, pero son los menos tolerantes de todo. Y creo que eso es lo que hay que hacer hoy día. No avalar estupideces, jamás avalar delitos, ni normas culturales que efectivamente hoy día tienen que cambiar, y que ya cambiaron finalmente, no puedo ir en contra de eso. Pero hacer una deconstrucción de todo en base a un discurso tan nefasto como el que están haciendo, es una hueá que muchos no estamos dispuestos, hueón, a seguir aceptando. O sea, por lo menos ahora les va a salir gente al frente que les va a decir, para, 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 esa hueá, no, no, no. Y lo que pasó durante estos tres años, y sobre todo a partir del estallido social, es que estos hueones dijeron lo que quisieron, y toda la mitad del país, porque en la mitad del país se las comió entera. Y se las comió entera en su casa, ahí todos cagados de susto, como hueón, los judíos condidos cuando andaban los nazis persiguiéndolo, porque estos hueones parecían casi nazis, haciendo cazabruja, cancelando a la gente. No, lo que pasa es que vos, en el 2002, le tocaste una teta a una mina, hueón. Hueón, cancelaron a la gente valiosísima, sin ni siquiera un juicio justo de nada, solamente porque hueón, ellos sentenciaron. ¿Me entendió, no? Y esa hueá se tiene que terminar. Sebastián. Y ya se está terminando. Sense per Ilanti. Ilanti Home, esencia para la casa, ahí, si tenés a alguien que impide el fin de semana, te vas a acordar. En la semana no, pa' un lunes no. También puede ser pa' un lunes. Y una cosa. No son más de invitaciones de semana. Oye, si te sale matrimonio gracias a Censa. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Estoy muy alejado de esa institución. Ya no me casé, no creo que ya me case. O sea que todos me dicen, ¿por qué no estáis casado? Y siempre respondo lo mismo. ¿Por qué crees que tomo un camino del que se vienen todos los hueones devolviendo? Es como que vos fueres subiendo un cerro y vienes todos los hueones pa' abajo. Como, no, 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 no subáis. Pero sube, sube, no, no, no. Imagínate, hueón estaría pagando pensiones como todos mis amigos. Yo llevo 28 años casado, no sé si mi señora me aguanta ir algún día a tomarme algo contigo a tu terraza, pero bueno. No creo que te, no creo que estés preparado pa' eso tampoco. Oye, yo, yo voy con Roberto Sandoni, ya Roberto conmigo también, ¿no? El Cote. El Cote. Qué buen grupo ese, los treguen en tu terraza. No creo que estén preparados para la cosa. Tampoco ninguno, ¿no? No, creo que pudieran soportar la inmoralidad de... En una cancha de tenis mejor con Roberto. Oye, Van Trust Capital también regalos pa' ti. Me encanta de verdad la esencia. Sí, 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 sabemos. Así que, gracias al equipo de El Antihomesense. Oye, un gran saludo a toda la gente de acá, del Hotel Hyatt Centric, Enrique Foster con Avenida Poquindo. Está abierto todo. Gracias por recibirnos, gracias por confiar en esta tercera temporada acompañándonos. También Restaurante Amandín, el único con chef Estrella Michelin. ¿Cómo se dice Estrellas? Estrella Michelin. Michelin. Un gran saludo al restaurante pa' que vengan al bistró. También a toda la gente de Van Trust Capital. Confianza en invertir su dinero y confianza también en asesorarse. ¿Por qué no? Viña Vieux Manent. A todos nuestros amigos de El Antihome, de Trek Diseño, de este restaurante exquisito, nuevo, que está con nosotros, que es Ruta 66, Avenida, aquí, Isidora Goyenechea, con la mejor barra del mundo. Vamos a ir un día, Seba. ¿Venga, cantidad de auspiciadores? Y después nos vamos a tu terraza. Qué bueno. Te hubieras cobrado por venir. Puro lucro pa'l turismo. Lucro, lucro, lucro. Lucro, lucro. Puros privilegios. Ruta 66 y a toda la gente, como también Templanza y Ruby Tuesday. Muchas gracias, muy buena noche y la próxima semana un invitado internacional que va a aterrizar y se viene pa' acá. Ya les digo, gracias, Sebastián, por venir. Muchas gracias. Estuviste muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿está? Perfecto, güey. Muy educado. Gracias, muy buena noche. Nos vemos en... La cámara se está viendo. Próximo sábado, nueve de la noche. Aquí, que es del Hotel Cayo. El Hotel Cayo. Gracias por ver el video.